Primero voy a definirles qué es una variedad gironiana, que habló mucho todo en la noción. Voy a hablar un poco de geodésicas y finalmente ya voy a definir curvatura y voy a ver cómo se relacionan esas tres. Y tratar de dar al final un teorema que dé una intuición acerca de cómo se puede ver la curvatura de una variedad. Vamos a empezar. Se sisteme en un espacio, y para cada punto allí voy a tener un homeomorfismo, voy a tener un abierto de mi espacio y lo voy a montar a un abierto de Rn. De cierto modo, esto me está diciendo que voy a poder dar coordenadas locales a mi espacio, así como las tengo en la red. Lo que voy a tener, además, es que si tengo otro punto y otro abierto para que se interceptan, acabo de tener otro homeomorfismo. Otro abierto, y entonces puedo tomar esta función, que ahora sí es una función como cálido de Rn y Rn. Y si esta función es diferenciable, yo voy a decir que mi variedad es diferenciable. La dimensión de este euclidiano me voy a llamar la dimensión de mi variedad. Si no, si hicieramos nada más topología, le pongo ir aquí menos, puedo pedir pisa continua. Si quiero usar más herramientas, le pongo que sea analítica, por ejemplo, esta función. Pero a mí me basta por el momento que sea diferenciable. Entonces, el chiste es que voy a querer hacer cálculo en estos espacios. Voy a necesitar, además, definir una noción de espacio tangente. Cuando tenían un cálculo, tenían que hablar de derivadas, cosas por el estilo. Entonces, necesitaban una noción de plano tangente. Entonces, ¿qué podemos hacer en estos espacios grabados? Vamos a tomar pulgas. Usando mis sombromorfismos, las puedo bajar. Y entonces, aquí sí puedo hablar de que si, por ejemplo, usaba... ...el tercero, de P a P, la puedo tomar... ...hasta aquí. ...el tercero, y ya me da un precisamiento en el vector. Entonces, así voy a entender los rectores tangentes en mi variedad. Es un poco más técnico, necesito considerar todas las curvas que pasa por P, sacar sus vectores. Y voy a tener una noción, digamos, más con mi distancia, porque es un espacio tangente. Afortunadamente, este espacio va a resultar ser un espacio vectorial. ...y va a ser de dimensión finita. Bien, el mismo que estoy usando ahora. Entonces, lo siguiente que necesito es definir ahora qué es una variedad de hormoniales. ... ...ya tengo... ...la siguiente. ... ...ya puedo tomar vectores tangentes. Y entonces, una métrica remadeada va a ser una función para punto. ... ... ... ... Vamos a presentar que este... ...que cada uno de estos espacios tangentes ya viene con una noción de producto interior. No va a ser el mismo en general para todo el punto, pero la manera en que va a variar va a ser diferenciada. ... ... ... ... ... ... ... Voy a hacer el plano tangente a la esfera en ese punto, la métrica que le voy a dar, la mido. Tomo R3 y le doy estos vectores, los mido como el que vive en un plano, los mido como el R3. Otro. Toma el semiflano, despacio y perbolito. Recuerdan que aquí tenía que ir. Aquí la métrica va a ser, vamos a hacer y cuadrada y la métrica y. Por eso apreciamos que aquí necesito totalmente. Muy bien. Después ya que tengo actores, ¿qué puedo hacer? Bueno, esto es B. Puedo definir una norma. Puedo doblar también. Este es U y este es B. Puedo doblar del ángulo. Entre ellos. Entonces, ya que tenemos la norma, veo que esta va a variar de manera diferenciable con el punto. Entonces, si yo tengo una curva. Cada uno de los vectores tangentes a mi curva va a vivir en el espacio tangente correspondiente. Y entonces voy a poder definir la longitud de una curva. Y esto, digamos, es lo más básico que van a necesitar por el momento. Entonces, voy a hablar un poco de fiolecitos. Primero, se cierre en M. Yo tenía dos puntos. Y podría trazar la recta entre ellos. Y esta recta ahí va a realizar la distancia entre mis dos puntos. También tengo que... También tengo que... Que lo podría garantizar... El doctor director. Así, ¿no? Y empieza... Y empieza... Y además funciona esto. Entonces, lo que yo quiero es extender esta noción a un espacio de este estilo. Primero... Primero... Se hace... La mente que lo va a dar, ¿sí? Va a comer un punto cuando no necesite. Y... Puede definir la distancia entre P y Q. Como el ínfimo de todas las longitudas de curvas que los unen. Es... Es... Vamos a ver esto. Vamos a ver esto. Vamos a ver esto. Y... Entonces, voy a tomar... Lo cual es que era el puro de aquí. Lo voy a tomar el ínfimo. Más adelante voy a ver que... No necesariamente voy a poder tomar una curva. El ínfimo sí va a existir. Pero... Precisamente voy a ver condiciones para que... Si lo hayan. Muy bien. Entonces, primero nos voy a presentar... Y acá vamos a andar con esto. Tenemos que quitar... El ínfimo sí. El ínfimo sí. Vamos a estar frente. Y acá está... Entonces, lo que me gustaría es hallar una manera de sacar, hacer derivadas direccionales de tal forma que todo se quede en mi variedad. No depender... De mi espacio. En el que estaba metido. Porque ¿qué puede pasar? Yo tengo... Derivo este vector... Y no necesariamente se va a quedar... En esa planta agente. Tienes un poquito de espera. La planta urbana... No dobleowa... Entonces. Lo que, siaja... Y yo iba a pasar... Unos ждantes... Que butts no stop. No me toca dingenm... Tienes un poquito... Eso está Krash. 1,2,4,1,3,3... Y entonces, ¿que puedo hacer? Tengo este vector... va a virar en R3 lo único que necesito es regresarlo a su espacio proyecto ortodonialmente este voy a mar va a anotar así lo derivo este vector cuando tengo mi variedad sin espacio ambiente es un poco más complicado definir esto para el propósito de la práctica se puede quedar con este de aquí en la superyente y lo único que busco es derivar en una dirección de tal manera que se quede en el espacio también entonces si yo tengo una curva va a ser muy interesante entonces lo que vamos a necesitar es que se va a ser un punto de fe tengo un vector aquí tengo un punto aquí tengo un vector de su espacio tangente y quiero encontrar una geodésica que pase por él le voy a pedir que tenga la derivada de su espacio tangente sea 0 esto esto lo puedo desarrollar en coordenadas me va a quedar una ecuación diferencial de segundo orden todo esto lo puedo bajar a R N y entonces ahí ya aplico resultados de ecuaciones diferenciales y me va a dar existencia y un sistema que se va a existir ya saben que es en un intervalo pequeño entonces este aunque ya está ahora me falta ver que va a suceder con la distancia que era otra cualidad que queríamos abstraer para eso la otra resumida entonces totalmente ya es decir realiza la distancia bueno supongamos que a lo mejor la geolégica que obtengo su intervalo es digamos la de una que tomamos de todo su funcionamiento y que es todo entonces se irá realizando esta la respuesta es que no ahora no la esfera pasa vamos a poner esta las geolégicas van a resultar ser los círculos máximos la intersección blanca pasa por el límite por la esfera entonces digamos aparto de p y voy a ir viendo entonces todo va bien hasta aquí hasta que llego precisamente al antípode entonces que sucede tengo esta curva va a realizar su magnitud va a ser la distancia pero tengo la que va por atrás entonces digamos tengo gama 1 y gama 2 de lo largo de la condición de que antes de hacer el procedimiento en realidad voy a tener una infinidad de de curvas simplemente toman el plano que usaron para hacer este fuerte y lo comienzan aquí entonces ya que llega el antípode ahí pierde la unicidad de una telésica que realiza la distancia vamos va a seguir la distancia por acá corto acá y hasta acá por atrás tengo esta y esta que va por atrás por acá atrás va a ser más corta sigma que esta entonces en general no voy a poder aunque pueda extender la georésica es decir la solución a esta ecuación para todo tiempo la curva no va a ser mínima que realiza esta distancia por si se fijan si encontré otra entonces con esta distancia se me ve el espacio en el podría trabajar ahí usar un análisis aquí y cuando sucede me olvido hablar por un poco de esto y esta otra vez que pasa sin embargo el mano es muy bien si es completo es decir si yo tomo sucesiones de kochi aquí el resultado está convergente o así que es completo entonces va a haber buenas noticias y y mañana con equivalencias a md completo con la distancia que estaba por aquí y que toda geodésica no está definida para todo tiempo entonces esto me va a dar una consecuencia útil claro para todo este problema existe una más que necesita entre para que precisamente su longitud sea la distancia puede que esta no no funcione pero voy a encontrar otra pedesica que si me ha realizado la distancia y entonces lo que uno hace es ah bueno voy a trabajar nada más con variedades completas para darles una idea de como se pueden ver las variedades incompletas entonces le voy a hacer quitar un punto entonces si quieren abrir este con este pues tendría que tomar curva el íngimo si va a ser precisamente la longitud de la recta que está aquí pues la recta no no vive algo y esto le quita dos x con y hay que hay que no no estoy cambiando cachos y perros entonces me quedo una más entonces para estos puntos mis geográficas van a llegar hasta aquí sin embargo por acá es decir van a estar definidas a un tiempo pequeño sin embargo acá pues ya que tengo geodécitas vamos a hablar un poco de curva digamos a ver lo que aparecía en la en el título de la plática entonces empecemos de manera sencilla ponen una curva intuitivamente la curvatura va a ser que tanto se aleja de segunda vez digamos en tangente intuitivamente pues un círculo es algo es una figura que sí tiene curvatura y que es constante y de hecho voy a dejar la curvatura en círculos que voy a ver sobre su lado y aquí también les puede y para definir la curvatura en una curva lo que hago es que me paro un punto voy aproximando con círculos también con esto se puede probar una recta en realidad si tiene curvatura cero cabe un punto más círculos más control entonces como la curvatura la eliminamos un biurario esto se va a hacer ok dimensión 12 algo así entonces supongo que salga un punto aquí nos tiene la tangente el vector es allí y una vez está en la ropa tres de superficie entonces voy a tener el normal entonces ¿qué hago? hago con estos dos formo un plano y hago un corte a esta superficie entonces ¿qué me queda? mato entonces entonces a esta curva todo cae su curvatura ya no me pasa en el segundo usamos lo mismo con el otro caso entonces entonces va a definir la cromátora ¿qué va a suceder? voy a ir haciendo cortes con planos voy a ir obteniendo valores sobre la cromátora y entonces lo que vio Gauss es que alcanza un máximo y un mínimo y que para describir la cromátora me basta tomar el valor mínimo el valor máximo y los indicados ¿qué más vio? aquí usé que viene R3 Gauss después probó que en realidad no necesito información del espacio ambiente y que esto que tengo de esta manera para hacer todo esto entonces a ver superficies espacias R2 R3 R3 la cromátora base a 0 siempre van a dar rectas la cromátora la suena la cromátora positiva y ahora ¿qué va a suceder en las rectas? empezamos con la única de la red cuando ya hago un corte va a dar algo así y así cuando ya da el otro va a dar algo así y así en este mi corte entonces mi normal tiene reumatización entonces yo voy a decir que tiene signo dependiendo si la curvatura se va hacia mi normal o se aleja entonces por como lo estoy tomando no importa si yo tome mi normal desde aquí hacia abajo si va a haber cambio de signo y entonces si me va a quedar que es de curvatura negativa cuando ya nos permite es de dimensión n para n vale o igual que 3 que si pueden hacer vamos a tomar los vectores independientes puedo tomar el plano que generan como todas las curvas no no hay un intervalo de diferenciados hay que tomar sin el deseo de tgp y que el vector tangente está en este plano si yo tomo todas las curvas van a formar van a formar van a formar una superficie dentro de mi variedad entonces ¿qué hago? ah bueno yo aquí ya sé qué hacer entonces aquí también tomo este plano tomo su superficie y puedo calcular la curvatura y entonces ¿qué va a ser la curvatura en punto 6? ya puedo empezar como algo que va de todos los planos todos los planos que se pueden formar en este espacio que me daban pero esto todavía está algo abstracto entonces ya tengo georésicas ya tengo una noción de curvatura si es visual pero no es tan útil todavía porque básicamente quiero ver cómo se ve una curvatura positiva negativa y cero en mis misiones más altas entonces lo que puedo hacer es el siguiente en poco a partir a partir de donde voy a aplicarme nada más que sean templates entonces voy a tomarse y voy a tomar georésicas que minimicen que esta termina en fe y que esta empieza en fe y voy a definir en algo natural así como al principio con poseer ya que tengo esta noción de una puña tú puedes ver conformar triángulos con georésicas mínimas y las tomo con maretas para poder precisamente hablar de esto no puedo tomar georésicas en general porque pueden ocurrir cosas raras entonces digamos que la fe es esta y aquí de alguna forma hay una georésica cerrada que pasa por el periódico entonces esto no no me lo diga de un triángulo no 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 meten problemas igual que el periódico es aquí todo el periódico es la temperatura constante nada más se puede pedir que esté acotado por el volumen entonces yo allí puedo en mi realidad puedo construir estos triángulos entonces quiero ver cómo se ve respecto a espacios y con curvatura constante aquí aquí yo voy a poner su periódico aquí Y la temperatura negativa Digamos, son los que sí puedo dibujar fácilmente Son los que se ven en el primer curso de geometría diferencial A veces hasta en analítica podemos ver un poco de estas cosas Gracias 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 ¿No tengo que hacerlo? Gracias 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 ¿No esto? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo tomo un triángulo De estos En mi espacio con curvatura en la masa cotada Entonces construyo En alguno de estos espacios Más o menos en el radio del grado Entonces Si yo trazo un triángulo Con las mismas longitudes Pero ahora en este espacio Tengo un triángulo Tengo un triángulo A poner Tengo un triángulo Tengo un dibujo Entonces yo tengo La curvatura igual a cero Yo sé que esto De los triángulos se ven así Entonces en particular Con la curvatura Es valioso Temos uno Entonces yo cuando trazo El triángulo correspondiente Del hiperbólico Como si está Este lado corresponde a este 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 A este El triángulo se ve más flaco Ahora si yo trazo Si yo estoy en la esfera Entonces su curvatura es positiva Entonces cuando yo trazo un triángulo Entonces Se ve más flaco Entonces Se ve más bordo Entonces ¿Cómo pueden entender La curvatura Por lo menos Con una cota? Es que Ahora los triángulos Los triángulos Que puedo formar Con segmentos de geodésicas Que minimizan Van a ser Más gordos Que los del espacio Con curvatura constante De la cota ¿Qué espacio Con curvatura constante? Un acoto mariculano La esfera O El hiperbólico Y vamos a Y de hecho Son de dimensión 2 Y pues Vamos a conocer a esto Lo que les quería platicar No me quise Meter a las pruebas Porque no es Pues definir curvatura Formalmente es Demasiado complicado Para las Para que la intuición Sea nada más esta Pues Gracias Gracias No me quise